Música Bueno, para nosotros en el mundo, un gran honor, un orgullo, un orgullo, un orgullo, un orgullo, un orgullo. Un orgullo agradecido por un grupo de abuso, con la doctora Andávila, con el titulado Isambla, que es el estado de la Universidad, y con la delegación de Fútbol, porque esto es una de las mejores universidades del mundo, están de la Universidad Pública de mayor impacto y prestigio en áreas claves con la literatura, civil, agricultura, turismo, que es cuarta en el mundo. Así que bueno, estamos desarrollando ya una agenda de trabajo específico y este convenio nos va a permitir formar varios profesores a nivel de doctorado, formar varios docentes y investigadores a nivel de condoctorados, avanzar en la formulación de algunos proyectos conjuntos de interés para el sector agrícola y departamento, particularmente para los cafeteros, pero también para los panaderos, generar un espacio de articulación para homologar los contenidos de las carreras de ingeniería, buscando su acreditación internacional, generar procesos de formación de nuestros investigadores para que puedan usar la publicación de sus artículos generales a través de cursos especializados y inclusive tener la posibilidad de misiones conjuntas para que académicos de futuro vengan interesados en trabajar temas de agricultura tropical y académicos de nuestro colegio también allá en la universidad. Así que muy contentos de esta alianza, creo que es el convenio más importante que ha logrado la Universidad Magdalena en toda su historia y esto ha sido posible gracias a la buena relación que se ha generado con el sector productivo, para no olvidar que esto ha sido posible gracias a los estudiantes de esta universidad. Hay solamente 100 estudiantes en Colombia en esta institución y que vuelvo a repito, el resto de las diferentes mediciones, la número uno o la número dos del mundo en ingeniería civil, en ingeniería económica y después en turismo. Tres temas que son vitales para el desarrollo del departamento de la Universidad Caribe y de la Universidad. ¿Por qué no nos encuentran en el negocio de la universidad? Hombre, vamos a hablar, nosotros estamos pensando en ampliar ofertas de ingenierías y pues ellos tienen un programa de astrofísica, ingeniería ráutica, tienen muchas posibilidades y no serían. De verdad, tampoco estábamos a pensar en la posibilidad de que en un momento algún ingeniero nuestro pueda ir a especializar en formarse y por qué no terminar en la NASA. Gente con talento hay aquí, mucha, lo que necesitamos es darle más oportunidades. Y hoy este convenio concluye unos de esas posibilidades, los del acceso, de tener posibilidades a el super computador porque ellos ya han abandonado y tomados para procesar gran cantidad de datos para hacer investigaciones de cultivo y de artista a nivel. Y hoy está la posibilidad de traer profesores visitantes especializados en ingenierías y referentes culturales de temas simples, porque es un tema clave para nosotros, pero también es la de la agricultura humana y pues todos los temas de la agricultura para incorporar la mayor tecnología para hacer a nuestro campo lo más productivo posible. Gracias por ver el video.